Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a la barra Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a la barra Dios ¡Oh Gloria! ¡Aleluya! ¡Yo vine a la barra Dios! ¡Yo vine! ¡Yo vine! ¡Yo vine! ¡Yo vine! Yo vine a alabar a Dios Que bonito es cantarle a Dios Que bonito es sentir la unción de sus poderes Que bonito es recordar que si les saliera a buscar Que bonito es recordar que si les saliera a buscar Que bonito es cantarle a Dios Que bonito es cantarle a Dios Que bonito es sentir la unción de sus poderes Que bonito es recordar que si les saliera a buscar Que si les saliera a buscar que si les saliera a buscar Viene a buscar aquel que caminó sobre las aguas Ahora está aquí, aquí caminando Aquel que caminó sobre las aguas Ahora está aquí, aquí caminando Ahora está aquí, aquí caminando Se está tocando, se está llenando Aquí caminando, se está tocando, se está llenando Vamos a ver como suena esa palma Aquí caminando A ver como suena esa alabanza, como suena esa alabanza de este pueblo Que ha venido a lavar a Dios Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Ahora está aquí, aquí caminando Ahora está aquí, aquí caminando Se está tocando, se está llenando Aquí caminando, 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 se está tocando, se está llenando A ver, a ver, a ver, levante esa alabanza de arriba Aquí caminando, levante esa alabanza de arriba Aquí caminando, se está tocando, se está llenando Aquí caminando, se está tocando, se está llenando Aquí caminando, te está tocando, te está llenando Vamos a batir las manos con alegría Usted sabe que la vida en medio de la alabanza Cuando tú ya la vas, toda esta alarma se goza Se revienta las cadenas, se van las perturbaciones Vamos a batir las manos con alegría Usted sabe que la vida en medio de la alabanza Cuando tú le alabas, toda esta alarma se goza Se revienta las cadenas, se van las perturbaciones Le daremos gloria, le daremos gloria Le daremos gloria, la paz que está en el cielo Le daremos gloria, le daremos gloria Porque este día es para brindarle gloria Este día es para alabarle Este día es para brindarle gloria Y aquí está ese pueblo que te brinda gloria Y aquí está ese pueblo que te brinda gloria Y alabamos, y alabamos reyes de Dios Y alabamos Dios Padre que está en el cielo Le daremos gloria, le daremos gloria Le daremos gloria Al Padre que está en el cielo Le daremos gloria, le daremos gloria Le daremos gloria Y al Padre que está en el cielo Le daremos gloria, le daremos gloria Al Padre que está en el cielo Amar y cómo suena en esta palma Arriba de la música Arriba de la alabanza Ven a ver cómo suena Arriba, 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 arriba Arriba esa palma Y a su nombre Estoy sintiendo un poder que no se toca, estoy sintiendo un poder que no se ve Estoy sintiendo un poder que no se toca, estoy sintiendo un poder que no se ve Es el Espíritu Santo que ha llevado, y que ha llevado con su poder Es el Espíritu Santo que ha llegado y me ha llenado de su poder Estoy sintiendo un poder que no se toca, estoy sintiendo un poder que no se ve Estoy sintiendo un poder que no se toca, estoy sintiendo un poder que no se ve Es el Espíritu Santo que ha llegado y me ha llenado de su poder Es el Espíritu Santo que ha llegado y me ha llenado de su poder Estoy sintiendo un poder que no se toca, estoy sintiendo un poder que no se ve Estoy sintiendo un poder, estoy sintiendo un poder Es el Espíritu Santo que ha tembado y me ha llenado de su poder Es el Espíritu Santo que ha llegado y me ha llenado de su poder Levanta la mano arriba, y a la más Dios va a que él vive Levanta la mano arriba, y a la más Dios va a que él vive Y me di conmigo, di conmigo, con tu mano le ha llenado a Dios va a que él vive Para que baje el poder, Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego, para que baje el poder, Espíritu Santo y fuego Cuando llega el Consolador, algo tiene que suceder Cuando llega el Consolador, algo tiene que suceder Y al Espíritu de Dios, hay que déjalo mover Al Espíritu de Dios, hay que déjalo mover Si lo deja, se mueve en ti Si lo deja, se mueve en ti Arriba, 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 arriba Vamos que Dios, que Dios, que Dios, que Dios Allí se perfuma, con nuestra alabanza, con nuestra alabanza Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Cuando llega el Consolador, algo tiene que suceder Y al Espíritu de Dios, hay que déjalo mover Al Espíritu de Dios, hay que déjalo mover Va haciendo la palma fuerte, al ritmo de la alabanza Va haciendo la palma fuerte, al ritmo de la alabanza Va haciendo la palma fuerte, al ritmo de la alabanza Que no se quede en mi mundo, sin alabar al Señor A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre A ver, yo quiero oír, la alabanza de este pueblo A ver, a ver, cómo está esa alabanza Vamos, vamos, que sube esa alabanza Arriba, 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 arriba Y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Los muertos no le alaban porque no tienen vida, más tú tienes a Cristo el dador Los muertos no le alaban porque no tienen vida, más tú tienes a Cristo el dador de la vida El dador de la vida, más tú tienes a Cristo el dador de la vida Levanta tu mano, y el abaval levanta tu mano, y adora, levanta tu mano Recibe, recibe la alabanza Recibe la alabanza de tu pueblo Recibe la alabanza de tu pueblo Levanta tu mano Y alaba, levanta tu mano Y adora, levanta tu mano Y alaba, levanta tu mano Y adora, levanta tu mano Y alaba, levanta tu mano Y adora, levanta tu mano Y alabar, levantar tu mano y adorar